El Golfo de Fonseca está siendo afectado por la muerte de millones de moluscos por causas no identificadas causando un enorme daño hacia la naturaleza. Sí, estamos bastante sorprendidos por la situación que se está dando ahorita de que todo el producto de aloría del mar, lo que es la churria, la almeja y el ustión se está muriendo y todo se ha muerto. O sea, eso es bien increíble. Esto, bueno, yo nunca lo había visto hasta ahora. Las personas que se sustentan con la extracción de moluscos se sienten afectadas por las pérdidas económicas que están sufriendo. Pues ahorita lo que ando es casqueando porque churria y almeja, pues como ve, toda está muerta, ¿verdad? Y realmente, pues de aquí es donde nosotros adquirimos el ingreso para la alimentación de nuestros hijos y ahora, pues con todo esto aquí, pues solo Dios sabe, ¿verdad?, de dónde o de qué manera vamos a obtener el dinero, el ingreso para lo que es el alimento de nuestra familia, ¿verdad? Ya que dependemos muchísimo de este lugar y de un día para otro, pues apareció todo muerto. Mire, si de allí, antes de llegar allí, aquella coquera que está allá, somos miles de pescadores que habemos. Otros de los grandes afectados son los miembros de la cooperativa El Conchiala, con la pérdida de los viveros de ostras japonesas y de cascos de burros. Bueno, decirles, pues que como sector nos preocupa, ¿verdad?, porque también somos parte de eso, del trabajo de la extracción de moluscos. En nuestro caso, como cooperativa, hemos tenido una pérdida de alrededor como de unos 8 mil a 9 mil dólares entre lo que es el cultivo de ostra japonesa que tenemos y el cultivo de cascos de burros en nuestros corrales, ¿verdad? Esperen la pronta reacción de las autoridades correspondientes para poder saber cuál es la causa de estas enormes pérdidas que se han generado con la muerte de los moluscos. Informo para Noticiero El Zamorano, Fernando Padilla.